Internacionales Conejos Internacionales Conejos Internacionales Conejos Internacionales Conejos Internacionales Conejos Y el saludo para todos los marquenses y amigos que nos visitan, hola y bienvenidos, que se haya pasado bien. A ver otra vez, otra vez si nos acompaña, se oye bonito, venga, venga. Guante, guante, ajá, guante, quinientos puntos, el saludo, fuertes aplausos para ustedes, fuertes aplausos, que bracer enorme. Internacionales Conejos Música Música Fuertes los aplausos para amigos organizadores de este gran evento. Música Música